Eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco a decir Que daría la vida por tu amor y aún más Tú no me alcanzas las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí El arco y el negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Hacerte sentir Que cada día yo me vuelvo a elegir Porque en mi edad no voy a seguir Quiero vivir a mi gente junto a ti Es poco decir Que soy gente de mi vida como ángel para Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Y si a mí me vuelvo a elegir 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 Lo que vas causando en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!